¿Qué tal amigos? Excelente día, pues hoy les traigo una receta algo loca, algo nueva, trae de todo un poco, de verdad, me estuvieron haciendo peticiones de bolis, de congeladas, de saborines, no sé cómo los conozcan ustedes, también chemitos, marcianos por allá, creo que en Venezuela, así es que bueno, definitivamente dije, bueno, vamos a trabajar un poco en ello, recetas insólitas, recetas un poco, pues, gourmet en cierto aspecto, pero también novedosas y extrañas, porque, exóticas le llamaría yo, ¿no? El día de hoy les traigo una receta de unas congeladas, helados, bolis o saborines de concha, se escucha raro, se escucha en cierto aspecto extraño, ¿verdad? Pues sí, de conchas, conchitas mexicanas, como muchos le conocen, porque sé que en internet hay una gran cantidad de videos, yo tengo un video donde hago las conchas, pero yo nada más le puse conchas, porque en mi tierra, aquí donde yo vivo también, son conchas, así tal cual, pero me he fijado que gente de Estados Unidos, gente de otros lugares, pues lo busca como conchitas mexicanas, porque en México tenemos una, creo que México tiene el premio número uno de mayor cantidad de pan de dulce, o sea, nosotros de una sola receta sacamos, pero para aventar para arriba, ustedes sabrán, los que hayan investigado un poco, que los españoles fueron los que nos trajeron el pan francés o el pan blanco para México, ya los mexicanos deducimos y sacamos todo tipo de recetas, definitivamente hay conchas, donas, este, bolillo, hay, ¿qué te gusta? los roles de canela, no, 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 pero para aventar para arriba, o sea, una cantidad grandísima de pan. Y bueno, me tomé este pequeño minuto para explicarles esto, porque si así como esta receta que yo acabo de grabar les agrada a ustedes, yo voy a seguir investigando de qué otras cosas podemos hacer. Por ahí hubo una petición de Rosita Liao de Perú, que te mando un saludo amiga, me pidió que trabajara un helado de cebolla, yo ya había probado en alguna ocasión, que tuvimos una visita en Morelia, había probado el helado de cebolla. O sea, digo, el helado de frijoles, por ahí me lo mencionó también, ese sí es muy conocido en los sabores exóticos, por ejemplo, hay un nevero o una persona que vende nieves en Michoacán, no recuerdo la parte exactamente, que tiene más de 90 sabores de nieves, en uno de ellos es la de mole, la de camarón, la de frijol, este, ¿qué otro sabor extraño? Bueno, rajas con crema, ciertos sabores extraños, que definitivamente, yo poco a poco, si me va dando el conocimiento, la oportunidad de yo poderles grabar, yo voy a traerles ese tipo de recetas, si, como les digo, yo tuviera la posibilidad, ¿no? Pero sin más ni menos, ya son bastante tiempecito hablando, vámonos a ver el video y a ver lo fácil y rápido que es elaborar estos bolis de concha, de una forma gourmet, pero que te va a encantar, definitivamente, vámonos, cuídense mucho y, este, ahorita les dicto los ingredientes. Bueno, pues, ahora vamos a ver la forma fácil de prepararlos, es bien rica la receta, aunque un poco extraña, pero ya van a ver, sé que les va a gustar. Así es que los ingredientes que yo voy a estar ocupando son, tres paquetes de conchitas, de estas conchas, yo utilicé de estas porque ustedes sabrán que tienen un sabor, pues, que dura varios días y, pues, no tienen ningún problema, entonces, la marca ustedes la eligen, ¿ok? O también pudieran hacerlo de conchas de la panadería. Yo voy a estar utilizando tres paquetes, o sea, seis conchas, y voy a estar utilizando también lo que es un litro de leche. Aparte del litro, yo voy a estar poniendo 300 gramos de crema, recuerden que vamos a tratar de hacer un helado gourmet, pero en este caso con un sabor insólito. Bueno, ya habiendo agregado los 300 gramos de crema, yo voy a estar poniendo, se supone normalmente de aquí necesitaríamos 300 gramos de azúcar, pero como las conchas ya tienen azúcar, yo nada más voy a poner 250 gramos. Y ya ustedes, si quieren ponerle más, pues ya ustedes eligen cuánta más ponerle. Yo aquí lo que voy a hacer ahorita es abrir mis paquetes de conchas, y lo que voy a hacer es, dentro de mi mezcla que tengo aquí, las voy a ir como troceando o haciendo en pedazos más pequeños, para que sea más fácil el procesarla con nuestra licuadora de mano, o incluso también pudieras hacerlo por partes en el vaso de la licuadora normal. Entonces yo voy a empezar a hacerlo, así como lo estás viendo, y así lo voy a hacer con los dos paquetes de conchas. Definitivamente es una receta que a mí me gustó mucho, hace algún tiempo yo estuve trabajando por ahí, una receta de bolis de pastel tres leches, que ya había compartido, lo tengo por ahí en un video en vivo, no recuerdo ahorita cuál, pero realmente ya está grabada. Así es que pues bueno, ahorita vieron que aquí alguien se acercó y tocó la jarra, fue porque me dijo, ¿cómo crees que de conchas fue mi papá? Y es que es un sabor raro, pero bueno, también mi mamá ahorita se acerca conmigo y me dice, ¿de conchas? Y le digo, sí, de conchas. Dice, ¿estás loco? Pues sí, es un sabor que bueno, definitivamente tienen que probarlo. Para mi punto de vista, este boli un poco más descongelado, no tan congelado, tiende a saber como si hubiera deshecho un pastel tres leches, así es como sabe realmente. Entonces tiene un sabor muy rico, que definitivamente yo te lo voy a recomendar mucho, incluso si no tienes negocio para que lo elabores en tu casa. Así es que pues bueno, yo le estoy dando una procesada aquí o licuada para empezar a ya sentir esos sabores que se nos van a ir mezclando ahorita. Y esta receta la puedes trabajar así tal cual o le podemos poner un chorrito de vainilla oscura, que es ahorita lo que yo voy a hacer. Ahí se alcanza a ver la marca, que es la marca que yo les he recomendado en la comunidad y en algunos videos. Solamente es un chorrito, más o menos una cucharada, es vainilla oscura, no es vainilla con color, bueno, si es de color oscuro, pero no te va a dar color amarillo. Así es que viene muy bien para el color de nuestra receta. Y ahorita pues ya, esta receta ya está lista, la voy a guardar aquí a un lado para seguir haciendo el siguiente proceso. El cual es o consiste en partir nuestras conchas. Yo saqué ocho pedazos de cada concha, porque yo calculo más o menos que me van a salir ocho bolis. Y si, fueron los que me salieron. Yo le voy a poner, como tengo concha de chocolate y de la blanca, yo le voy a poner un pedacito de uno y un pedacito de otro a cada bolsita. Ojo, recuerda, yo no soy muy amante de ponerle trozos, de ponerle este tipo de cosas a los bolis. Pues si tú quieres hacerlo como sería la versión original mía, pues hazlo con también esta concha licuada. Esto que ves aquí, que también lo licúes para que tenga mucho más sabor la malteadita o el licuado que va a ser el cuerpo del boli. Entonces, lo dejo a tu criterio. Si tú quieres ponerle trozos, lo vas a hacer así, tal cual lo estoy haciendo yo. Lo partimos en cuatro cada concha y luego cada pedacito a la mitad para que nos salgan ocho y le ponemos dos pedacitos a cada bolsita. Pero, cada quien su criterio. Yo, para mi punto de vista, hubiera sido mejor licuarlo todo, porque así la mezcla tendría más sabor a la concha. Aunque, créanme, cuatro conchas fueron suficientes para darle bastante sabor. Yo lo voy a ir agregando aquí y ahorita que acabe de ponerlos, regresamos para empezar a llenarlos. Otra cosa bien importante, como le pusimos la crema y pura leche no lleva agua, esta consistencia es un helado súper gourmet. Bien rico, bien delicioso y bien fácil de elaborar, como ya lo viste tú aquí. Y que definitivamente sé que les va a causar un revuelo en los sabores. Si tú tienes tu propio letrero donde digas qué sabores vendes, sé que les va a causar impresión al ver helados de concha. Así es que, ya ahorita voy a empezar a llenarlos. Normalmente tendríamos que estar poniendo 200, 220 mililitros de mezcla. Esto lo dejo a la cantidad que tú le quieras poner. A lo mejor los quisieras hacer a la mitad de lo que yo lo voy a hacer y ponerle nada más un trocito de concha. Y a lo mejor los pudieras dar, no sé, a 7 pesos para que la gente también se ayude económicamente. Y tú tengas más venta. Así es que, pues bueno, yo lo dejo a tu criterio. Y yo estos normalmente de 220 mililitros más las conchas adentro, yo los daría en un costo aproximado de 15 pesos, mínimo 15 pesos. Sé que a Laura, a Laura Huerita Sánchez le va a parecer una receta media loca, pero ella tiene unas recetas muy gourmet, muy especiales. Sé que esta receta les va a gustar muchísimo. Incluso ustedes pudieran licuarlo todo completamente y llamar bolis de pastel tres leches. Nadie se va a dar cuenta que estos son conchas. Literalmente te va a dar el sabor a pastel tres leches. Bueno, pues ahí está la receta. Espero te haya gustado. Espero le lleves a cabo. Aquí ya están congelados. Y pues está fabulosa. Una receta nueva, este, ideal para esas mentes curiosas. Y que yo sé que a muchos les va a agradar el sabor. Porque están deliciosas. Espero te haya gustado. ¿Qué tal te pareció? Es extraño, es insólito, yo lo sé. Pero definitivamente yo tenía que hacerlo porque muchas personas me dijeron, oye Julio, ¿se podrá hacer boli de esto? ¿Se podrá hacer? Me hicieron una petición en el canal, en un en vivo, este, los bolis de churros. Bolis de churros. En este tiempo no ha pasado a la persona que los vende. Pero déjenme conseguirlos. Y van a ver qué receta les voy a traer. Me pidieron bolis de churros. Me pidieron, este, de qué había sido. Ah, el de mole. Que por cierto, ya, este, ya lo grabé. Pero necesito, este, editarlo y poder ya ponerlo aquí. Y no sé qué otros sabores este año quieran. Ustedes pónganmelo. Yo, si puedo, voy a tratar de hacerlo. Definitivamente, si se puede, lo hacemos. Me pidieron el de michelada. Ya está también en curso. Nada más necesito editar los videos todos. Ya tengo como 15 videos hechos. Así es que ahorita yo los voy a ir subiendo uno por uno. Bueno, para cuando salga este ya habrá nuevos aparte. A lo mejor ya estaría hecho el de michelada. Pero definitivamente vale mucho la pena el que ustedes me dejen en comentario qué tipo de boli ustedes quisieran. Definitivamente necesito yo darme una idea porque yo tengo mis propias ideas. Pero si ustedes me dan esa idea es que yo voy a poder decir, ¿sabes qué? Pero puedo hacer así o le cambio acá. O definitivamente ustedes déjenme aquí en los comentarios qué sabor extraño quieren que yo les haga. Extraño ahorita porque lo que son los convencionales ya tengo un buen y vienen también otros. Eso yo lo sé. Pero vámonos a este, ¿cómo se dice? Pues a enfocarnos en esto, ¿no? Entonces cuídense mucho, que tengan excelente día. Yo soy Julio Tapi y este es tu canal, Recetas para tu Negocio. Bendiciones a todos ustedes. Un abrazo a todas las personas que nos ven de todo Latinoamérica. Porque me comentan de Venezuela, de Colombia, Guatemala, México, Ecuador, este... No sé si dije Colombia, pero bueno, Colombia. Y pues también me comentan de España. Yo sé que eso no es Latinoamérica, es Reino Unido. Pero me comentan de Europa, España. Me han comentado de Italia. Todas esas personas que me comentan un saludote, que Dios me los bendiga. Y espero realmente estén todos muy bien. Y que lleven a cabo las recetas por ahí. Grabamos la receta de Tepache. Me han comentado personas de Venezuela y de otros lugares, ¿cómo se llama por allá? Qué bueno que también exista. Y qué bueno que se puedan dar una idea a ustedes de cómo elaborarla. Esa es mi receta y yo se la estoy pasando a ustedes. Que tengan excelente día. Cuídense mucho y un abrazote. Bye, bye.